Hola amigos, aquí es un nuevo video para el canal en el que estamos jugando otra vez la página que el video acabo de subir, pero, a ver, pero esta vez estamos jugando, esta vez estamos jugando a un juego de básquet, no me gusta el básquet, pero lo quise subir, y vamos a jugar, escogimos a estos, o sea, a México, viva México, y el que esta de este lado, de la izquierda tira primero, o sea, la máquina, perdón, que va así, luego tiramos nosotros, a ver, la falle porque estaba muy cerca y le tiré muy recio, y, a ver, esta, metí la pelota en la canasta, y, dos, uno, va, otra vez, no, es que va súper, súper, la guía, 3, uno, es que va bien lento esta cosa, bien, 3, 2, la deben de fallar, la deben de fallar, la deben de fallar, la fallaron, la fallaron, la fallaron, y, ahora, aquí está, pues yo también la fallé, y, y, ganaron ellos, bueno, amigos, vamos en el último lugar, y, vamos contra Estados Unidos, oh my goodness, está, vamos, que mentira, pegó en ese palo, oh my goodness, los Estados Unidos, ellos también la fallaron, aquí está, oh, aquí está, ¿quién, quién cree, que la meta o que no la meta, sí, que sí, que sí, oh, perdón por mover la cámara, pero, para que se vea mejor, y, perdón por lo que acaban de ver, la batería, eso, y, a ver, eh, perdón por lo que acaba de aparecer, les pido una disculpa, y, es que, el otro video, me ha gastado mucha batería, porque, por la carga, y, va 3-0, yo creo que, es el último tiro a Estados Unidos, o el mío, y, ganamos, yo creo que, yo creo que, no necesito el seguro, y, bueno, winner México, y, bueno, ojalá que, hayamos dividido el lugar, uno y uno, tres puntos, eh, Brasil va, el último, y, empezamos nosotros, a ver, ojalá, 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 no, poquito más, recio, y, la metía, y, ellos también, y, esta debe estar fácil, no la volé, no la volé, no la volé, que mentira, tan cerca, y no la metí, es que también aquí, va súper bugeado, a ver, está, 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 uno, uno, yo creo que, si ganó este, me pongo, en primer lugar, lo fallaron, eh, ellos bien cerca, y bien lejos, pero, no importa, no importa, la máquina es una con, que mentira, es bien, está, oh, me ha ganado, tres, tres, dos, pues, ni modo, y, bueno, amigos, todavía, no, 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 todavía, no, iba a despedir, ya, pero todavía, no, no, vamos contra Brasil, Brasil va a perder, vamos a empatar, como la selección, cero a cero, qué mentira, no pegó, la batería, no me importa, no me importa la batería, última partidita, que mentira, que mentira, ahí va, va a ser cámara lento, cámara lenta, última partidita, amigos, a ver, a ver, ni se, ni sale, no me sale, esta cosa está bien loca, es que, a lo mejor va bien mal, y, bueno, amigos, esto ha sido todo, y, nos vemos, hasta la próxima, denle un me gusta, denle un me gusta, bueno, y, bueno, el marcador ha quedado, 2, 1, denle un me gusta, un me gusta, y, suscríbete, adiós,